Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo en la casa de MyTakingToonFace. Y como veis, ya tenemos los nuevos trajes de Navidad. Y los hemos combinado con las antenas. ¡Era una chulísima Navidad! Todos están vestidos iguales, todos con el traje de Papá Noel. Vamos a ver qué les pasa. ¡Y ya tiene que ir al baño! ¡Hay cola para ir al baño, chicos! ¡Fijaos que todos tienen que ir al baño! ¡Nos aguantan! ¡Son problemas intestinales de nuevo! ¡Vamos a poner primero a Ben! ¡Y a tú! ¡Mientras tanto, Gingia tendrá que esperar! ¡Venga, Gingia, ir al baño! ¡Y ahora quiere ir a bañarse! ¡Quiere ir a bañarse, Ben! ¡Ven! ¡Pues te vas a bañar con Hank! ¡Y también con Gingia! ¡Ben quiere ir al huerto! ¡Es que hay piñas! ¡Tenemos piñas, chicos! ¡Qué bueno! ¡Me van a venir genial! ¡Vamos a echar las semillas para mañana! ¡Y echaremos un poquito de agüita! ¡Fijaos que tenemos siete viajes, chicos! ¡Ya sería mala suerte que no me tocase nada! ¡Oh! ¡Hay un premio para Hank! ¡Hay un premio para Hank! ¡¿Qué será?! ¡Qué emoción! ¡Son mis viajes! ¡Genial! ¡Y el uniforme de cocinero! ¡Qué chulo! ¡Tenemos ocho viajes, chicos! ¡Ocho viajes! ¡Pero antes vamos a hablar de comer a Beca! ¡Y a Ángela! ¡Y también a Hank! ¡Ginger, tú aquí! ¡También! ¡Bien! ¡Vamos a hacer unos batidos para todos, chicos! ¡Mezclaremos la manzana con el sushi! ¡Y se lo daremos a Ginger! ¡No! ¡Qué asco! ¡Le ha tirado un eructo enorme! ¡Qué has hecho, Ginger! ¡Qué asquerosidad! ¡Vamos a poner el kiwi y la lechuga! ¡Y se lo daremos a Ángela! ¡No sucede nada, chicos! ¡Fijaos que tenemos unas nuevas tacitas! ¡Son las tacitas de Navidad! ¡Vamos a darle una pizza! ¡Y lo combinaremos con un bastoncillo de Navidad! ¡Y este será para Ángela! ¡Pero qué asco! ¡Que te huele la pala de aliento, Ángela! ¡Qué asco! ¡Vamos a poner pizza! ¡Y la galletita de Navidad, chicos! ¡Y este es para Ángela! ¡Oh, qué asco! ¡Qué mal le huele la aliento a Ángela! ¡Qué mal les huele la aliento hoy! ¡Vamos a poner bien la batidora que se me había estopeado! ¡Y vamos a hacer un batido de cebolla! ¡Este sí que les va a hacer oler mal el aliento! ¡Y con la tacita! ¡Y este será para Ginger! ¡No le ha gustado nada! ¡Vamos a poner albaricoque! ¡Y pondremos lechuga! ¡Este será vegetariano para Ángela que está abierta! ¡Pues le ha gustado! ¡Parece que le ha gustado! ¡Vamos a hacer el último para Hank! ¡Pondremos el bastoncillo de Navidad y la piña! ¡A ver, Hank! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Se ha puesto el sombrerito de ese sombrerito este para dormir! ¡Qué chulo! ¡Parece que Hank quiere ir a la cama! ¡Pues le vamos a llevar a la cama! ¡Si quiere dormir! ¡Y tenemos ocho viajes, chicos! ¡Ocho viajes! ¡Mientras tanto, vamos a poner aquí a Tona a cocinar! ¡Y Ángela quiere hacer un castillo de arena gigante! ¡Venga, se ha quedado con hambre! ¡Pues le daremos queso! ¡Y un poquito de lechuga! ¡Venga, tiene que bañarse! ¡Que está muy sucia! ¡Hija, tiene que ir al baño! ¡No! ¡Venga, ¿qué has hecho? ¡Me has estopeado el baño! ¿Y ahora qué hago? ¡Has quitado todo el agua! ¡Pues voy a dejar aquí a Beca y a Hank! ¡Los dos! ¡Los dos están muy juntitos! ¡Fijaos! ¡Y ahora sí, chicos! ¡Vamos a hacer los ocho viajes! ¡Ya sería mala suerte que no me tocase nada! ¡A ver si me toca algo bueno, chicos! ¡Más monedas! ¡Más monedas! ¡Una inyección! ¡No! ¡No me ha tocado nada bueno! ¡En la zona de pinturas es donde mejor tocan las cosas, chicos! ¡Bananas! ¡Inyecciones! ¡Monedas! ¡Lápices de colores! ¡Y semillas! ¡A ver si me toca algún vestido guapo, chicos! ¡O algún atribucio para la casa! ¡Pupis! ¡Semillas! ¡No! ¡No toca nada! ¡Solo un monedas! ¡Vamos a la zona de emparejamientos! ¡Semillas! ¡Giremos bien! ¡Un esperador! ¡Toma! ¡La guarida secreta! ¡Esto sí me gusta! ¡Más monedas! ¡Tenemos la guarida secreta, chicos! ¡Hemos desbloqueado la última! ¡Con luces de Navidad! ¡Fijaos! ¡Qué chula! ¡Me encanta! ¡Qué guapa! ¿Qué anda, niño? ¡Vamos a salir! ¡Vamos a ir a picar las patologías, chicos! ¡La toma de fútbol! ¡Semillas! ¡Un maquillo! ¡Sesenta monedas! ¡Un globo! ¡Toma! ¡El juego de lavamanos amarillo! ¡Toma! ¡No lo tenías, chicos! ¡Qué guapo! ¡Fijaos que lleva su jaboncito! ¡Y todo! ¡Para que los gatitos se laven bien las manos! ¡Y se puedan peinar! ¡Aún me creas el viaje, chicos! ¡Vamos a la punta de las paredes de semillas! ¡Eso! ¡Más monedas! ¡Más monedas! ¡Un patillo! ¡Vamos a la punta de pinturas! ¡A ver si me toco! ¡Toma! ¡Los inodoros azules! ¡Los pines de colores! ¡A ver! ¡Qué guapo! ¡Y toco a los azules, chicos! ¡Y creo que me queda un viaje! ¡Pero no está nada malo que me está tocando! ¡Estamos teniendo bastante suerte! ¡Vamos a la punta de punta! ¡A ver si terminamos esto como Dios manda! ¡Y nos dan algo más bueno! ¡Qué es lo! ¡Más monedas! ¡Y ya tenemos casi 1500! ¡Bien chicos, no ha estado nada mal! ¡Como veis, Ginger está muy cansado! ¡Y aquí vamos a dejar este nuevo capítulo! ¡Estamos en el día 174! ¡Y hay que descansar chicos! ¡Los gatitos se han vestido de Papá Noel! ¡Y ya están celebrando la Navidad! ¡Nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplays! ¡En el día 175! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!